En el fondo creo que sí crean un poco de conciencia en los hombres y creo que lo estamos viendo un poquito más hombres sumarse al movimiento. Hombres, yo vi mucho, mucho hombre y me siento afortunada de que, por ejemplo, mi Facebook es muy personal, que muchos hombres compartiendo lo de las mujeres y muchos esposos dejando a sus esposas en las marchas y les ponían un mensajito. Si sales en las noticias me mandas un saludo y si te agarra la policía yo pago la fianza, tú raya todo, o sea, o papás diciendo así, tú haz tu desmadre y yo voy por ti. Entonces yo digo, o sea, qué buena onda, porque al final del día ellos, así como a nosotros nos está cayendo el 20 apenas a nuestros 30 años, a ellos también les está apenas cayendo el 20. A lo mejor hay niñas que les tocaron otras fibras, que les tocó vivir otras cosas a los 17, 18 años y andan en las marchas, pero a nosotros hasta ahorita, y no está bien o está mal, simplemente hasta ahorita nos está tocando y a ellos también. Entonces me da mucho gusto que esos hombres también se sumen, pues no nada más un día, sino todos los días apoyar y creerle a todo lo que dicen sus hijas, sus esposas y las mujeres que tienen alrededor. Y a no sumarse y saber, o sea, no sumarse a esa lista de hombres nefastos y simplemente que en ellos sí que está la conciencia de respetar, ¿sabes? Eso es lo mejor y de eso se trata básicamente, o sea, porque yo siento, bueno, obviamente yo así como lo veo es como que estas luchas es para los hombres que por si ya son nefastos, de perdido tengan tantito miedo porque sí les va a pasar algo. O sea, si no es por parte del gobierno, es por parte de nosotras, sépanselo. Y número dos, los que no tienen conciencia o todavía les falta así como que, pero o sea, ¿por qué están haciendo eso? ¿Sabes? Es como de que, oye, bueno, yo le falté el respeto a esta chava y empieza a tomar conciencia de que eso perjudica, de que, oye, no está bien, no lo hagas y súmate a tener más respeto por las mujeres en todos los ámbitos. No sé, tipo algo así, ¿no? Mira, a mí me pasó que yo estaba, yo tenía como 22, 23 años y un exnovio de esa época era un poco agresivo, tenía vicios y era un poco agresivo. Gracias a Dios de la vida pude salir de ahí porque era de esas de que aterrada, todos, ya no vuelvas con él, le oraban y le rezaban al todo, no, así, ahí yo, ahí estaba y ahí estaba, bien perseverante porque un día iba a alcanzar mi objetivo. Entonces, ¿quién sabe cuál era mi objetivo? Pero yo no iba a alcanzar. Ahí estaba. Sí, entonces ya pasan muchos años, yo ya tengo mi bebé, yo ya estaba viviendo en Cancún. El día de mi cumpleaños hace una cuenta de Instagram, él, falsa, y empieza a subir y me sigue. Ok. Y me empieza a subir fotos de que feliz cumpleaños al amor de mi vida, no sé qué, en historias. Ay, sí. Y así me empezaba a enviar mensajes de que feliz cumpleaños, yo me arrepiento mucho de todo lo que te hice, de no sé qué, yo no te valoré lo suficiente. Y yo tenía miedo porque, pues, mi relación con él no terminó bien porque era violento. Entonces, yo decía, no, 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 yo no quiero que esta persona me busque. Entonces, yo lo empecé a bloquear, bloquear, bloquear. Como para las 10, 11 de la mañana de mi cumpleaños, eso fue como una noche anterior. 10, 11 de la mañana, me llegó un correo, yo checo mi correo todas las mañanas, todas las tardes. Feliz cumpleaños. De su correo, porque pues yo lo tenía registrado, de su correo, feliz cumpleaños, veo, no tenía asunto, veo, y era un video. Un video que me grabó, un video íntimo que él me grabó a escondidas. Ay, no. Entonces, yo me quedé en shock, porque yo estaba en Cancún con mi niña al lado, el papá se había ido a entrenar, y en eso va llegando mi mamá de sorpresa, de que, ay, feliz cumpleaños, mi mamá voy a jodos, y yo queriendo llorar, traía aquí atorado, y yo, ¿qué haces si lo publican? Claro. A ese entonces no existía todavía lo de la ley, ¿cómo se llama? La de cuando no puedes poner contenido sexual sin la autorización de esa persona. Entonces, todavía no existía, entonces yo decía, ¿qué va a pasar? O sea, yo me he cuidado dentro de todos mis trabajos, porque yo he sido modelo, conductora, he posado en calendarios. Yo me he cuidado que no se vea nada de más, y hasta eso, o sea, todo ha sido trabajo, y en mi vida personal lo he mantenido una raya muy, 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 pues si quieres muy delgada, pero nadie la ha pasado. Entonces yo decía, no, 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 yo no quiero que ese video, que no está autorizado, que yo ni siquiera sabía de la existencia, salga. Afortunadamente, como a las tres semanas, yo descarté el video, haz de cuenta que nunca lo vi en mi vida. Obviamente yo hablé con las personas de mi familia, y en ese entonces mi pareja, oye, pues mira, me está mandando esto, y yo no sabía que existía, si llega a pasar, pues quiero que sepas que es parte de mi pasado, y tranquila, tú recibe el apoyo. Claro. Y me empiezan a llegar mensajes de una cuenta de Facebook, de una chica trans. Entonces me dice, oye, me está diciendo esta persona, mi ex, que publique este video de ti, me está queriendo dar dinero. No te pases. Pero yo, entonces yo dije, ok, le contesto, una, me va a querer sobornar con dinero, para que no lo publique, dos, a lo mejor me quiere ayudar, a lo mejor quiere sumarse a la cabeza de que no lo voy a publicar, nada más estoy previniendo de que no. Total, yo decidí ignorar todo, por si sí o por si no, dije, ignoro todo, como si nunca hubiera pasado, a las tres semanas sacan la ley, y yo dije, ok, lo primero que hice fue publicarla en todas las redes sociales, de que ya salió la ley, no pueden publicar nada, porque si no, ya después acudí a hacer una denuncia, de que esta persona, venía el correo, que era sin mi autorización, y pues ya, hace cuenta que ahí está constatado, si algún día llega a salir alguna información que yo no autoricé, que yo no estaba consciente, a la cárcel, ya saben dónde es, entonces yo creo, una, que ese video ya está eliminadísimo, perdidísimo en la vida, y dos, que sí les hace conciencia en el fondo, ¿sabes? El alzar la voz, el que dices, ay, ahí lo encerraron, me puede pasar a mí también. ¡Gracias!